con las buenas noches feliz año a todas las personas que se están conectando en este momento agradezco a todos los que nos están viendo a través de las plataformas de twitter en periscope también estamos en youtube en facebook ya lo dije twitter twitter periscope facebook y youtube ahí estamos como siempre agradecemos la difusión de este contenido a net noticias quienes siempre están transmitiendo hoy nosotros queremos llevar a cabo un análisis sobre lo que está ocurriendo y voy a tratar de aprovechar el tiempo ya que debido a que periscope en marzo va a dejar de funcionar a través de twitter estamos rediseñando la transmisión de voces de la resistencia para que el contenido pueda llevarse en cápsulas de tiempo más pequeñas hoy vamos a reducir el tiempo de transmisión a la mitad y luego iremos intentando que todos las ideas y toda la información que queremos llevar pueda condensarse incluso hasta los 15 minutos pero hoy bueno vamos a tener una transición de 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 aquí a marzo llevando a cabo estas transmisiones con 30 minutos creo que tendremos suficiente tiempo para transmitir cosas importantes agradecemos también a gilberto coronel quien lleva a cabo la producción de estas transmisiones voces de la resistencia hoy repito martes 5 de enero del año 2021 y de nuevo agradeciendo a net noticias por la difusión de este contenido como también al radio voz libertaria hoy vamos a desarrollar lo que hemos dicho lo que representa esta fecha 5 de enero 6 de enero para venezuela para eeuu y para el mundo pero comienzo con la frase del día seguimos siendo libres en la medida en que efectivamente lo somos porque ciertos prejuicios tradicionales a pesar de estar en rápido proceso de disolución han impedido que la lógica subyacente a los cambios que se han producido dejará sentir su influencia en otros campos más amplios la definitiva victoria del totalitarismo no sería sino el triunfo final de las ideas que ya dominan la esfera intelectual sobre una resistencia meramente tradicionalista esto es de frío y arrancamos con el tema de hoy viene sabido que hoy 5 de enero en venezuela por constitución se tiende a renovar la directiva de la asamblea nacional es cuando los diputados se reúnen para nombrar una nueva asamblea y en este caso cinco años después de la elección del 2015 para para que una nueva asamblea tomará poder pero debido a que desde hace muchos años en venezuela no se vive una democracia bueno y tenemos una problemática la constitución no es respetada y estamos en una situación bastante grave entendemos por el lado de la dictadura que han intentado desde el año 2016 que tomó posesión la actual asamblea nacional generar contra poder o generar paralelismo con instituciones ilegítimas instituciones que son delegadas por el dictador nicolás maduro tratando de usurpar las funciones de la legítima asamblea nacional sin embargo también y debo decirlo con responsabilidad y aunque no es la primera vez que en venezuela sucede este tipo de casos el tema de continuidad administrativa por bien sea no haber dádose convocatorias electorales o en este caso como el que está ocurriendo ahora según algunos diputados de la asamblea nacional del año 2015 por no haberse dado una elección libre y gusta hay unos diputados de la asamblea nacional repito electa en el año 2015 presidida por juan guaidó el diputado juan guaidó bueno ellos han llamado a la continuidad legislativa pero han también complicado más aún las cosas con la juramentación o la delegación a través de una comisión de las funciones de el poder legislativo es decir no es el cuerpo como un todo sino quedan estas funciones a una comisión delegada quizás tratando de argumentar en favor de ellos preveyendo una remitida de persecución de la dictadura de nicolás maduro contra los diputados entonces delegan las responsabilidades legislativas en un grupo más reducido de diputados vamos a ver en primer lugar compartir con ustedes qué fue lo que dijo el señor diputado juan guaidó el día de hoy al juramentarse o al asumir esta continuidad administrativa en la que estamos hablando yo tengo por acá un vídeo de vamos a ver este vídeo de quién es para darle los créditos este vídeo oh my god yo esto esto me lo está este de afp disculpen pero la imagen como tales de ya yo iba ya yo iba ya yo iba a jalarle los pelos a a nuestro producto recuperó el control de la asamblea nacional de venezuela el nuevo parlamento tomó posesión el martes con doscientos cincuenta y seis de doscientos setenta y siete escaños ocupados por miembros del gobernante partido socialista unido de venezuela y sus aliados de esta manera el oficialismo pasa a controlar el legislativo el único poder público que hasta ahora no estaba en manos del presidente nicolás maduro las elecciones parlamentarias del seis de diciembre en las que fueron elegidos los nuevos legisladores fueron tildadas de fraude por el grueso de la oposición que se abstuvo de participar ahora el líder opositor juan guaidó intentará mantener un congreso paralelo con apoyo internacional para hacer contrapeso al chavismo medio centenar de países incluido estados unidos y la unión europea tampoco reconocen al nuevo parlamento y consideran a guaidó como presidente encargado de venezuela bueno le damos gracias allí a a fepe por por esta por este vídeo yo yo quiero también pasar de una vez y le analizamos los dos juntos a compartir con ustedes el vídeo de lo que dijo juan guaidó esto lo hizo un poco más temprano en esta juramentación de jorge rodríguez en el en la asamblea nacional en el en el parlamento en la edificación como tal allí acompañada de 270 payasos porque toditos son payasos de punta a punta que se hacen decir diputados pero en realidad son la consorte del dictador nicolás maduro incluyendo a las prostitutas de la oposición o que se dicen ser oposición por cierto haré unos comentarios de algunos de ellos a los que vi allí muy felices que se han prestado a esta farsa pero también bueno vamos a ver lo que dijo entonces es juan guaidó en este caso este compartir acá también un vídeo que tenemos aquí a través de youtube él dijo ahí que mientras la dictadura militariza nosotros instalamos el nuevo periodo es parte de lo que le está diciendo allí pero vamos a ver el inicio del periodo legislativo en un periodo atípico extraordinario para venezuela lamentablemente por difícil por duro para la nación por exigido para sus ciudadanos pero también por combatido por luchado por sus diputados por su gente por supuesto por toda venezuela un año exigido un periodo insisto atípico para venezuela ha sido así de percepción ha sido así por supuesto de dictadura pero sobre todo quiero hacer referencia a lo que ha sido el comportamiento de los venezolanos solamente de resistencia bueno una una intervención allí de juan guaidó un poco recordando algunas cosas un poco repitiendo los mismos llamados disculpen que me limpio un poco la cara pero estoy transmitiendo mucho brillo aquí dicen que no debemos tocarnos la cara con las manos pero yo tengo aquí mi esto lo hice yo mismo hand sanitizer lo hice justo cuando vamos a mostrárselo aquí justo cuando comenzó la la pandemia entonces traté allí de de picar adelante porque estaban estaban como locos con especulación en todos lados del mundo eso subió en todos lados del mundo y bueno decidí hacer una tanda de esto para ofrecerla no regalaba varios me decían regálalo no tengo el suficiente dinero para regalarlo pero era aquí no era en venezuela en araca en filadelfia en eeuu donde compartí con algunos de vecinos entre amigos etcétera para que tuvieran acceso a estas a estas cosas pero bueno como digo repitiendo un poco lo que hemos visto desde que asumió en el año dos mil diecinueve la presidencia la presidencia encargada la presidencia de la asamblea nacional la presidencia interina que bueno que esta vez lo vamos a lograr que tenemos todas las opciones sobre la mesa que llamaba a todos los factores y nombró allí a maria corina leopoldo a ledesma a arria etcétera a manuel bueno arria no lo nombró perdón creo que ledesma tampoco a man a capriles y a maria corina a leopoldo y a rosales a barbosa y a julio borges creo que fue así como nombró tenemos que unirnos y tal porque bueno ahora es la hora este es el momento este es el año y bla 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 definitiva hoy cinco de enero lo que ocurre es lo siguiente después de cinco años donde los venezolanos siguiendo porque esto también hay que decirlo no fue que los venezolanos llegaron a sus representantes de las bases a la asamblea nacional no los venezolanos aceptando la propuesta de los de la política tradicional les dieron un voto de confianza para ir a la asamblea nacional para con que cumplieran unas expectativas desde el día uno el lamento decirlo hoy cinco años después no lo digo con ningún tipo de alegría ni orgullo muchas de esas expectativas se han visto frustradas muchos venezolanos vemos esa realidad a lo lejos hace cinco años muchos de nosotros veíamos ese cambio en la asamblea nacional con esperanza veíamos incluso el discurso de henry ramos alud en aquella toma de posición donde algunos bueno asumieron ánimos yo lo vi si muy de la barrera nunca confiado en este señor pero bueno ahí su discurso ahí aquella pelea y la cosa y yo creo que ahí fue el primer error el primer error de la de esta asamblea nacional electa en el año 2015 fue el creerse el dueño del vaso vacío asumiendo una postura arrogante cuando apenas estaba recuperando un poder que había estado por décadas secuestrado allí tirando cuadros sacando a chávez ofendiendo a los militares etcétera se cerraron las posibilidades para que a través de la institucionalidad que en ese momento no es que era un total no es que ni siquiera existía pero habían rendijas aún y creo que fue un gesto ya es en retrospectiva viéndolo en pasado eso no existe ahora de parte de algunas cúpulas del poder de intentar destrancar el juego sin embargo lo que se hizo al asumir esa mayoría fue en repito en una posición de arrogancia una posición de arrogancia intentar asumir un poder que no se tenía en ese momento yo creo que lo más grave de ese momento pues repito menospreciar a algunos militares que luego bueno se quitaron las máscaras se quitaron las posibilidades de cualquier tipo de negociación o de cualquier tipo de papel que pudiera generar una balanza se pusieron totalmente del lado de la dictadura para todo lo que vino ocurriendo o lo que ha venido ocurriendo luego de eso luego pasamos al año 2016 cuando el 2017 perdón el 2016 fue jenri ramos alu etcétera entonces allí bueno los intentos supuestos de que en seis meses sacaba maduro en ese mismo año al final de año nos arrastraron a una supuesta últimos días en eso de septiembre octubre que está la última marcha que la marcha en los millones que las que hoy si lo sacamos quedamos a miraflores que todo aquello pura paja nos terminaron calmando con que convocaríamos un referéndum revocatorio otra paja como el anterior pura mentira puro desgaste para los venezolanos y viene el 2017 cuando el tribunal supremo les quita todas las competencias etcétera y allí ya por un tema de poder político entonces se lanzan se activan y en este caso primero justicia de haber estado los últimos años en la línea de no querer confrontar con maduro etcétera se suma a la iniciativa de que debíamos ir a las calles y bueno y vamos a las calles pero se sume la calle también como han venido haciendo durante estos últimos años en un tema simbólico en un tema de simbología que por ejemplo en caracas y sobre todo esto mucho en caracas donde ellos por un tema mediático y un tema de de presencia podían liderizar algo en las calles en el resto de los estados liderizamos quienes estábamos allí sobre todos los jóvenes los muy jóvenes no se permitió que politiqueros direccionaran la acción de calle y decía víctor no se hizo nada y cuando arranca cuando viene el 2017 que le quitan esos espacios de poder y decían convocar a la calle cuando hablo del simbolismo es que bueno vamos a protestar de 12 a 2 vamos a protestar de 6 a tal vamos hacia un trancón el de sábado a domingo vamos a el el lunes y el martes hacemos esto y bueno nos vemos el otro lunes era como una protesta con días libres era una huachafita si no fuera sido porque algunos estados incluyendo algunas personas también dentro de caracas que no obedecían estas majaderías todo aquello se hubiera desgastado en pocas semanas pero la gente siguió y fue masivo y fue masivo y yo y digo incluso el desgaste de del liderazgo y de la credibilidad sobre los diputados de la asamblea nacional allí se empezó a ver yo en algunas oportunidades durante el 2017 encabezando yo encabezando protestas en caracas encabezando protestas en carabobo pero sobre todo cuando fui a caracas compartí con algunos de estos diputados en en ese entonces con freddy guevara y me llenaba orgullo me llenaba un poco de orgullo porque la edad compartimos muchas cosas juntos muchas protestas no le guardo ningún tipo de rencor me llenaba de orgullo ver a que la gente oye se abría lo aplaudía le le daba victores a freddy cuando comenzaron las protestas y ya un mes y medio después ya la gente lo que le da era pita le lanzaba a botellas de agua lo escupían etcétera le daba bueno que ustedes infiltrados porque la gente ya se estaba desgastando de que lo usaron nos usaron como un juguete y nos terminaban usando todos nos terminaron usando nos hicieron peligrar la vida nos hicieron perder casas etcétera y yo lamento mucho yo digo todas estas cosas y yo sé que hay muchos jóvenes también adultos pero jóvenes jóvenes todos porque cuando uno lucha es joven no importa en qué año naciste ni qué edad tienes la juventud de la lucha la juventud del espíritu y me da mucha tristeza ver que a veces algunos conciudadanos se piquen vamos a ponerlo así y me agarren a rechera cuando somos amigos porque yo diga estas cosas pero yo conozco muchos jóvenes de bien que militan en causa y esto los ha llevado a las organizaciones en que hacen parte algunas de estas personas que estoy nombrando y bueno ellos que julio que tiene porque no hace otra cosa que te la pasa puro tecleando bueno señores yo no yo no te yo no va a venir aquí a dar mi currículum de lucha el que quiera reconocer reconozca y el que no también yo mientras yo hago lo que debo hacer y ahora mismo estoy haciendo lo que debo diciendo lo que debo también y volviendo a la retrospectiva de o al recuerdo de esta situación que ha venido ocurriendo bueno eso se repitió nos traicionaron con la consulta que ya el 2017 convocaron una elección todos esos muertos 160 muertos quedaron en la historia la sangre aún fresca es un proceso de diálogo de transición etcétera luego viene esta suma está este tema de guaidó en el año 2019 bueno que si la ayuda humanitaria que si la que si la 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 fuerza de los eeuu etcétera en la frontera que todos los presidentes reunidos que como sea vamos a llevar a cabo la 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 ayuda que los camiones van a pasar la frontera y todo aquella concierto y todo el simbolismo el mismo simbolismo que usaron en las protestas 2007 fracasó también y luego entonces se les ocurre la genial idea de planificar unas asonadas militares con chavistas con ladrones y asesinos una de ellas en abril del año 2019 con la que intentan hacer un golpe de estado nada más y nada menos que aliado con michael moreno compadrino lópez con diosado cabello y cuando vamos viendo las cosas entonces los que antes eran rumores ahora son noticias noticias de primera página en el mundo de acuerdos con raúl gorrín porque qué es eso eso es lo que nosotros estamos buscando por eso es que están muriendo jóvenes por eso es que luchamos para que ustedes hagan una consorte con gente criminal reciclada pensando una transición con criminales no y eso es otro desgaste eso es otro desgaste y seguimos avanzando en cosas que lamentamos repito lamentamos que cinco años después no nos dé tristeza lo que va lo que pueda ocurrir no nos da tristeza porque resulta y esto queda para la reflexión de los ciudadanos que la representación que teníamos en esa asamblea o que tenemos en esa asamblea nacional en su mayoría han decepcionado al país ahí hay algunos casos que pudiéramos con pinza sacarlo representantes legítimos de su gente en los estados que se han mantenido a pesar del soborno de las amenazas de todo y se han estado incorruptibles tanto para un lado como para el otro y cuando yo hablo de un lado y de otro es porque sí aunque parecen distintos terminan siendo los mismos cuando se enriquecen de los mismos factores y eso no puede estar permitido en nuestra conciencia no puede estar permitido en nuestro raciocinio como ciudadanos si queremos avanzar si queremos sacar a la dictadura si nosotros en nuestra fila permitimos liderazgo permitimos gente que asuma una posición de corrupción a través de fondos del chavismo como por ejemplo el caso gorrín o el caso de brez si nosotros permitimos que un intento de gobierno un intento de gobierno que no es gobierno que no es gobierno porque es mentira no es gobierno porque no gobierna porque no ejecuta porque no ejerce soberanía porque no es reconocido dentro del país puede ser claro que sí que lo apoyemos que que los países digan que guaidó el presidente etcétera pero dos años después vamos a seguir engañándonos guaidó se le dio la responsabilidad que él pidió que él pidió porque él se postuló en el parlamento nacional para presidir la asamblea nacional en ese momento y sabía que le sabía que en sus competencias iba a estar presidir la transición pero lamentablemente dos años después alargando su periodo y ahora pidiendo una continuidad que lamentablemente y no por apoyar tesis de maduro ni de diosdado ni de nadie pero lamentablemente eso nos lleva y eso es lo que define el 5 de enero a un desgaste institucional lamentablemente hoy venezuela es hoy 5 de enero venezuela entrado en un territorio en un territorio desconocido complicado y que a pesar de que muchos gobiernos del mundo estamos leyendo los comentarios de víctor denacio de elisabeth que están por allí enviando yo lo yo los leo los estoy leyendo a pesar de que ellos asuman y digan todo esto la realidad es otra la realidad va a ser y como está ocurriendo que empiezan las ratas a huir del barco que empiezan otros a ceder que empiezan otros a resguardarse si a recordar a su familia no pueden enfrentar al monstruo solos y más en estas circunstancias que vamos a seguir hablando más adelante de la geopolítica internacional que empiezan las prioridades también a llamar a cada quien para su casa empieza a llamar a su casa para lo que viene tampoco nosotros y por eso es que yo lo digo digo las cosas claras no podemos seguir alargando algo que que se ha podrido algo que se ha podrido y no es por culpa de guaidó solamente porque tiene su responsabilidad y su cuota grande de responsabilidad si no es culpa del sistema el que él forma parte sistema decadente de la política podría que nos ha llevado a esta situación que llevó a la posibilidad de que un criminal como hubo chávez llegar al poder y que ha permitido que este grupo de criminales y narcotraficantes se lleguen hayan llegado a tener tal poder como el que tienen hoy en el país y de que estoy hablando de que estoy hablando porque no que la unidad que a veces más importante coño julio que tú no dices nada sabes que me avergüenza a mí sabes que me avergüenza a mí que esta gente ni siquiera haya podido ejecutar que esta gente ni siquiera haya podido ejecutar una acción de soberanía es decir recuperar un estado y decir mira aquí tenemos al presidente mira vamos a recuperar el parlamento un año arrebatado el parlamento por unos farsantes y no se hizo nada en función de recuperarlo y entonces pero si están preocupados y todas las estrategias y todas las reuniones y todos están preocupados a ver de dónde sacan dinero para ellos para ellos porque andar pidiendo coimas y andar sobornando países y andar sobornando abogados para 25 millones de dólares para el 50 por ciento de lo que recuperes para que me dejes tanto de lo que ganes para que me están todo lo que cobre se llama corrupción para andar delegando directivos por ejemplo de citgo porque son amigos del partido eso se llama corrupción porque andar delegando directivos en monómeros a la gente de manuel rosales y el otro porque bueno porque son las cuotas de los partidos eso se llama corrupción y ese no es el país que nosotros queremos ese no es el país que nosotros estamos aspirando ni porque por el que hemos luchado ni por el que nosotros estamos dando la lucha no ese no es el país entonces lamentablemente hoy 5 de enero mira no reconozco al señor jorredo rodríguez ni su payasada de asamblea pero lamentablemente hemos agotado la institucionalidad también porque lo que queda de asamblea del año 2015 tampoco tampoco representa la la el poder legislativo a una institución seria del país no lo representa ahora mismo no lo representa y no lo representa porque dos años después tampoco ha rendido cuentas no rinden cuentas manejan recursos eeuu repite hemos entregado mil millones en verdad ya van mil setecientos millones etcétera mil cuatrocientos mil doscientos siempre dan cifras pero dónde está la ejecución de ese dinero no que a través de fundaciones que la cosa nunca entonces nunca se sabe que fundación y todo esto dice bueno que quizás por un tema de precaución de seguridad y tal pero la gente en venezuela siente que hay mil doscientos millones en ayuda humanitaria en el país goya dice que mandó tantas toneladas y se la ya la ya está en el país repartida usted algún día le han dado una lata de goya usted tiene una lata de goya en su casa allá en venezuela entonces la gente dice no es que la vi allá en el bodegón tal son como rumores pero los rumores más siendo rumores hasta que pasan cosas como esta vamos a compartir este vídeo que tengo acá que habla un poco de lo que estoy hablando de cómo este proceso supuesto en tira y de interinato se pudrió al nacer y nos toca a nosotros empezar a buscar una alternativa de dirección de dirección bueno aquí tenemos aquí está viendo la página esta página les digo aquí la fuente es tele diario de paraguay y con esta noticia están titulando ustedes las pueden encontrar ahora mismo en tele futuro puntocom punto pi que significa paraguay y allí en su primera página encuentran este vídeo la estudiando play del washington post el prestigioso diario estadounidense que revela que está haciendo una investigación que incluye entrevistas revisión de documentos incluidos posibles contratos con acuerdos de supuestas contrataciones fraudulentas y sobornos y escuchen esto porque hay uno sobre una deuda petrolera en paraguay de acuerdo al washington post el comisionado presidencial de juan guaidó javier leonardo toconis condonó la mitad de esta deuda con paraguay y petróleos de venezuela a cambio de una comisión de unos 26 millones de dólares a un abogado argentino paraguay reconocía 269 millones de la deuda en dólares en venezuela figura que la deuda es de 290 millones y la publicación habla de un representante paraguayo con quien se llegó a este acuerdo y anuncia que va a continuar con las publicaciones el acuerdo no fue ejecutado porque una denuncia de parte del ex fiscal general de juan guaidó que habló acerca de esta comisión desproporcionada al abogado y queremos preguntarle directamente al jefe de gabinete de presidencia de la república el doctor juan renetto bella mayor respecto a esto porque se señala que parte de esa supuesta negociación estuvo involucrado usted doctor cuál es la respuesta que se da a esto que anuncia como una continuidad de investigación el washington post buenas noches qué tal buenas noches cómo están en primer lugar una precisión no existe ni existió nunca ningún acuerdo no hay ningún acuerdo que buscamos el acuerdo no existe en noviembre del año 2019 noviembre de una entrevista para el cortocón el señor troconis había sido nombrado por el presidente guaidó como encargado de la identificación de activos tengo la carta sí el presidente guaidó me señalan la posibilidad de ayudar a un acuerdo que reconozca los derechos reclamados por los derechos de imputado por paraguay el paraguay no tiene que hacerse cargo de lograr nosotros paraguay no reconoce sobre la deuda de venezuela y además se le realizaría una cita a paraguay de 50% estamos hablando del mes de noviembre en ese momento que le manifiesto no es posible avanzar sobre un acuerdo desde el momento que el acreedor no está identificado con precisión y esto tenemos que ser muy claro en la república de otro paro recibe una demanda arbitraria de parte de esta jurídica en el país en el zapadero para que podamos entender y ahora resulta que yo tengo que llegar a un acuerdo con pedreta guaidó eso carece de sentido o sea no se puede trastocar la representación pública de la institución porque si bien es cierto la república del paraguay le reconoce a guaidó como presidente la república del paraguay no puede negar que en el dominio territorial que el ejercicio de la soberanía está en mano de su forma dura más allá del reconocimiento que hagamos nosotros bien es cierto la propuesta es tremendamente competente para la república del paraguay no es cierto que no es jurídicamente practicar porque a usted me diga que le quito el 90% de la venta que se quita ya de un beneficio absolutamente claro en caso de este 10% mal pagado me obliga a pagar de todos modos solo por ciento por ciento por ciento a la otra claro doctor mientras este conflicto no se resuelva no hay modo de pagar nada solo por una cuestión de tiempo estamos cerrando prácticamente este bloque del telediario quiero preguntarle usted niega la existencia también de este supuesto borrador del que habla de washington post no, si el borrador se lo entendió ese borrador no lo entregó a nosotros la administración de 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 guaidó de allá viene ese borrador o sea que sí existe ese borrador pero el gobierno paraguayo no lo firmó ni lo reconoció oficialmente no hay una negociación que ese borrador de alguna manera acredite claro el borrador lo entregaron diciendo miren que esta es la propuesta entonces no podemos llegar a ningún acuerdo por conveniente que sea usted tiene ese borrador con cero el acreedor usted tiene ese borrador con un crédito yo tengo el borrador en guardado claro que sí por eso no hay ningún inconveniente de hecho el borrador porque no tiene el Washington Post también el borrador tiene los nombres de los funcionarios venezolanos que iban a firmar pero no tiene el nombre de ningún funcionario paraguayo con lo que queda claro que el que generó el borrador sabe quiénes son los venezolanos pero no saben quiénes son los paraguayos y se habló de una supuesta comisión de 26 millones de dólares pero eso es un problema que tiene que resolver el venezolano los abogados no los otros y de hecho trocó ni reconoce trocó ni reconoce bajo el artículo de Washington Post que al abogado Vidal se lo presenta a la Secretaría de Venezuela que tenemos nosotros que ver con Vidal el gobierno paraguayo va a realizar alguna aclaración pública respecto a este tema además de la que está haciendo ahora este servicio informativo yo creo que mañana voy a hacer un relatorio punto por punto para colocar la fecha no creo que dé para más de esto porque es una intención que se recibió en un momento bueno ahora sí podría ser un escándalo internacional considerando que no estamos hablando de cualquier fake news de un medio sin reputación estamos hablando de un medio con una reputación importante pero lo que usted dice es que el documento tiene la firma de funcionarios de Venezuela y es un problema de Venezuela no, no, no tiene ninguna los nombres los nombres tienen los nombres sí de quienes tendrían que firmar por Venezuela en el mes de marzo del año 2020 el presidente Guaidó me pide a mí que yo le envíe el borrador que hacíamos recibido a Hernández y se le envía el borrador a Hernández después es Hernández el que dice pero esto no es posible pero ese es un problema entre Hernández y Trocón nosotros no tenemos nada que ver ahí no existe ningún documento en el intercambio de ese borrador no existe ningún documento que pueda referir o por lo menos dar a entender la aceptación de trato por parte del gobierno paraguayo absolutamente ningún absolutamente ningún bueno esto es una vergüenza esto es una vergüenza que nosotros estamos viendo yo había hablado de tratar de llevar esto a 30 minutos pero lamentablemente no va a ser así porque nos surgió este material que logré encontrar lo están viendo ustedes a través de la tele lo vieron ustedes a través de Telediario Noticias de Paraguay un medio importante de este país que en el cual este tema es noticia ahora mismo pero ha sido noticia acá mismo en los Estados Unidos es de Washington Post y distintos medios que están sacando este tema a la luz ya se había visto un adelanto de esto con una denuncia que surgió acá en los Estados Unidos también de un grupo de abogados que estaban pidiendo o los que a los que estaban ofreciendo un contrato para la recuperación de activos de Venezuela en favor o para el gobierno interino allí se le exigió de parte del grupo jurídico del gobierno interino una coima del 50 por ciento de lo que cobrar a esta gente y esta gente estaba cobrando nada más y nada menos el 50 por ciento de lo recuperable es decir un saqueo un saqueo total lo que se pretendía lo que se pretendía y es y es lo que es lo que Venezuela quiere lo que nosotros aspiramos salir de unos narcoterroristas criminales saqueadores muertos de hambre porque lo son marginales porque son los marginales cuando y cuando lo de marginal no estoy refiriéndome a clase social sino a la marginalidad que tienen en la mente de robarse el dinero de hospitales de puentes de aeropuertos para comprarse un Mascherati o un Ferrari en lugar de comprárselo con dinero propio con dinero trabajado porque nadie le impide a ninguna persona a ningún individuo que tenga lo que quiere pero las cosas que se quieren las cosas materiales se obtienen con esfuerzo no con robo y eso de robar eso de estafar eso de ser corrupto no se le acepta a nadie no se le debe aceptar a nadie no se le debe aceptar a nadie o entonces ahora pareciera entonces que bueno hay tres tipos de corruptos los corruptos de la dictadura las prostitutas de la oposición entre comillas entonces para ya todas las críticas pero entonces quienes deberían ser el valor moral de referencia en contraposición a eso bueno salpicados en estos temas desde que comenzaron las funciones entre que se gastaron dinero del país o de donaciones o de fundaciones o etcétera allá en la en la frontera colombo venezolana entre prostitutas y tragos señores que les cuesta pagar sus tragos y sus putos ustedes mismos con su peculio y activados a la espera de buenas nuevas y accionar de la venezuela que hay mucha corruptura aparte con ellos de cuatro hablaba eh ricardo ojera un vuelo con narcoterroristas dice permitir esas filtráfanas representa en venezuela no habrá salida la parte de la realidad y bueno allí vimos ese esa exclusiva allí de paraguay este tema de las coimas que involucran fíjense se van directamente a un gobierno serio un aliado que piensa ese aliado mirame 25 millones de dólares ahí y yo te perdono la mitad de la deuda que pensó a la que pensó paraguay pensó como pienso un gobernante serio y no estos principiantes de malandro tú dices ser el presidente te reconocemos como presidente interino por cargo que ocupas el presidente de la asamblea nacional etcétera la única institución legítima era la contraposición a la dictadura bla 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 pero quien ejecuta quien tiene el ejercicio de la soberanía en venezuela es otro entonces no te podemos pagar a ti una deuda para que nos las cubre el otro no vamos a pagarle ninguno hasta que esa situación se clareza la realidad de venezuela lo triste es que ambos la dictadura y lo que queda de este gobierno interino anden desesperados tratando de rematar todo lo que queda de recursos de venezuela en este caso las deudas que tienen muchos países en latinoamérica producto de ese montón de petróleo que hubo chávez regaló y envió a todo este tema del alba etcétera aparte de que ese petróleo fue vendido al 20% y hacen parte de esas deudas que existen ahora ya hay una pérdida allí del 80% de lo que valía ese petróleo entonces ahora tanto maduro como guaidó andan ofreciéndole a todos los países mira págame a mí te doy el 50% de descuento y tal tenemos una situación de saqueo generalizado una cuestión de saqueo generalizado y a eso no vamos a apoyar nosotros no vamos a apoyar una transición conformada por delincuentes nosotros no vamos a apoyar una transición que se pinte en función de acordar con asesinos nosotros no vamos a apoyar una transición que ande pendiente de saquear al país no vamos a apoyar eso y si tenemos que comenzar de cero comenzamos de cero porque de nada vale uno seguir intentando con una bola de hierro cruzar el río nadando que quitarnos esa bola señores quitémonos esa bola de hierro y nademos de nada vale tratar de andar con 100 corruptos para remar el barco hacia el nuevo puerto con una barcaza llena de huecos y unos corruptos que riman contra sentido que se bajen los corruptos o me bajo yo de ese barco que se unan los corruptos con su barco y yo me voy nadando con aquellos que queramos ir nadando a donde hemos definido que es nuestro futuro hacia la libertad hacia la libertad aquí dice Jordán Infante necesitamos salir de este G4 que le ha hecho mucho daño a Venezuela este año es electoral y no podemos permitir más negociaciones entre la corruptela basta de saqueo a nuestro país decía Jordán aquí mandaba activos a la espera de nuevas nuevas y accionar para nuestra Venezuela bueno ahí veíamos un poco los comentarios hablando un poco sobre el tema de Venezuela en realidad repito para este 5 de enero donde se juramentan estas dos asambleas nacionales en Venezuela una asamblea nacional producto de un fraude producto de un circo delegada por Maduro para hacer el papel de asamblea y otra asamblea que es lo que queda de una elección en el año 2015 que han delegado la responsabilidad legislativa de una minoría de diputados encabezados por el diputado Guaidó y el diputado Guanipa entre otros diputados esa es la realidad ahora lo que vamos a ver viendo el análisis en escenario es posturas de distintos gobiernos es decir bueno es el líder de la oposición pero no el parlamento es el líder de Venezuela pero no el presidente reconocemos al liderazgo de Guaidó pero el presidente es Maduro reconocemos al liderazgo de Guaidó pero bueno esta asamblea está ejerciendo y ahí entre entre dime jiretes confusiones etcétera ahí habrá ganado sin duda la dictadura porque es lo que estaba buscando es lo que estaba buscando ese tema de la confusión aquí dice la voz libertaria todas esas muc son basuras de corrupción ya lo llevaremos también a la justicia murió esa muc nos toca a la resistencia recuperar nuestro territorio amén bueno ya para ir cerrando quiero tocar el segundo tema de la noche y es porque le hemos hablado del 5 el 5 representa lo que les estoy diciendo este tema de la dualidad en el tema legislativo como ya lo eran todas las instituciones el fin de la de los reductos de institucionalidad que tenía Venezuela reductos bien reductos eran pero ahora ya no existe ninguno así hemos quedado y repito empieza a reinar sobre Venezuela confusión empiezan a salir denuncias ya al ver esta decadencia ya algunos medios factores de poder empiezan a filtrar información y estamos viendo estos escándalos como el que acabamos de compartir ahora eso es lo que viene lamentablemente para Venezuela la decadencia total de nuestra política vigente de la política descalente y vigente que está en Venezuela pero pero eso es una posibilidad también para nuestro futuro si sabemos asumir esta desgracia si sabemos asumir los errores las malas elecciones la mala confianza que se ha dado el liderazgo debe ser legítimo el liderazgo debe ser auténtico el liderazgo debe ser con valor moral con principios que rinda cuentas que el liderazgo rinda cuentas no es posible que tú digas soy presidente etcétera tienes tú quieres que te reconozca el mundo quieres que te reconozca Venezuela quieres extender tu mandato quieres tantas cosas pero no asumes deberes un deber de un funcionario público público es rendir cuentas no es posible que aquí existe un tema de recurso existe un tema de recuperación de activos existe un tema de ayudas existe un tema de fondos y aquí no se rinda cuentas dos años sin rendir cuentas y ahora con ese con esa tapa allí haciendo presión solver el vapor explota y no es agua lo que nos cae en la cara sino es la plasta de bueno ustedes saben que la plasta de las cagadas que han venido ejecutando y que nos dan náuseas a todos los venezolanos porque mientras algunos están enriqueciendo con esos dólares que están pidiendo millones de dólares que están pidiendo en Venezuela una gran porción del país que no está enchufado a ninguno de estos guisos está padeciendo está padeciendo ganando el salario mínimo más esclavizante del mundo salario mínimo más avergonzante del mundo eso no solamente da vergüenza no da rabia solamente sino que da náuseas entonces bueno allá queda el 5 y ahora vamos al 6 el 6 de enero el 6 de enero se abre la compuerta de posibilidades y sobre todo de escenarios a nivel global por lo que va a ocurrir en los Estados Unidos viene sabido que Estados Unidos es la primera potencia del mundo en muchos sentidos sobre todo en el político económico y militar y siendo nosotros parte de este continente y en este caso yo viviendo acá todo lo que pase y suceda en estos procesos políticos de los Estados Unidos sin duda afectan nuestras vidas y por eso hablo de este tema porque me afecta a mí y porque afecta Venezuela también el presidente Trump como ustedes saben en las elecciones del 3 de noviembre del año 2020 logró consolidar con votos una importante mayoría sin embargo vimos a eso de la medianoche de aquel día nefasto día por cierto como se concretó lo que él venía denunciando y anunciando desde hace meses a través de los votos por correo y de la manipulación del voto electrónico donde ya hay suficiente evidencia etcétera se procedió a un fraude sin precedente en la historia de los Estados Unidos un fraude que se ha venido denunciando y que tiene muchas aristas el voto electrónico el voto por correo mafiosos pagando dinero por el voto por correo como ese voto por correo bueno te mandaban un sobre a la casa sin consultarte muchos estados mandaron ese sobre a la casa y bueno llegaba una gente a lugares determinados donde saben que hay gente expuesta mira sobre todo en esta crisis mira 500 dólares por ese sobre tómalo reunían una cantidad y mandaban todos ya premarcados en otras en otras en otras circunstancias otras las aristas eran funcionarios electorales aquí no hay un CNE son seis pequeños CNE en cada región eh agarraban las boletas funcionarios corruptos agarraban las boletas por ejemplo estas de Biden y las escaneaban una y otra vez 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 emitiendo grandes eh fraudes otro arista fue la manipulación de el voto electrónico a través del software dominio etcétera no los voy a alargar yo con todo este tema entonces producto de eso el presidente Trump llevó a cabo bueno algunos ejercicios eh legales algunas eh eh algunas demandas en estos estados la lamentablemente algunas instituciones en función de preservar la imagen del sistema de la democracia más antigua del mundo tal de la primera potencia etcétera de la gente corruptible del mejor país bla 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 eh han hecho ojos ciegos oídos sordos a toda esta situación no así la gente y no así los representantes en estas regiones no así los representantes en estas regiones como Pensilvania por ejemplo donde la hacen el senado de Pensilvania no solamente ha rechazado el fraude sino que ha pedido algo al partido republicano enviar sus propios colegios electoral el 14 de diciembre se reunieron los colegios electorales en cada estado para decir bueno mira tal presidente tiene estos estos votos de colegio electoral por este estado etcétera en siete estados eh se decidió los republicanos decidieron enviar sus propios colegios electorales para que mañana seis de enero cuando sea que el conteo en una sesión conjunta entre congreso y el senado en los estados unidos se defina quién será el presidente la situación para mañana luce complicada mañana le toca presidir esta sesión conjunta por derecho constitucional al vicepresidente Mike Pence según varios colegios electorales etcétera eh producto de este fraude Biden tendría una ventaja pero como digo hay denuncias de fraude algunos estados mandan sus propios colegios electorales de parte del partido republicano es decir por ejemplo en Pensilvania irá veinte votos de colegio electoral del partido demócrata y veinte votos de colegio electoral del partido republicano estoy dando un ejemplo así se repite en algunos otros estados como en el caso de Georgia como en el caso de Wisconsin como en el caso de Michigan de Nevada y de Arizona cuando esto suceda le corresponderá a el senado y el congreso de sesión conjunta bueno debatir discutir impugnar objetar la certificación de estos eh votos del colegio electoral y la última palabra la tiene Mike Pence este es el escenario para mañana que puede suceder pueden suceder muchas cosas ya hay ciento cuarenta y siete congresistas y más de una decena de senadores que han dicho van a objetar tienen la intención de objetar el eh resultado de varios estados del colegio electoral lo que pudiera desembocar en una elección por contingencia es decir no es a través de estos votos de colegio electoral sino sería a través entonces de un voto por estado en el congreso y un voto por voz en el senado eh para elegir por contingencia al presidente y al vicepresidente de los eeuu para este próximo periodo constitucional en ese escenario también el presidente Trump que ha demostrado no estar dispuesto a rendirse a eh ante el fraude que le están propinando o que le están intentando eh propinar el presidente Trump ha llamado a todos a una mega manifestación mañana en diciembre una manifestación sin precedentes 6 de enero es decir vean el escenario mientras están estos congresistas y senadores en una de las sesiones de eh cuentos del colegio electoral más complicada desde hace 200 años va a haber una manifestación sin precedentes en los eeuu y aquí está vamos a ver la invitación vamos a ver la invitación eh déjenme chequear acá si la tengo si aquí está vamos a vamos a compartirla aquí la tengo a través de twitter vamos a verla a través de twitter del twitter del presidente Trump aquí la tenemos vamos a ponerle volumen y vamos a darle vamos a darle play la historia de Washington DC dice toma parte de la historia únete a la marcha este 6 de enero en White House Elements allí se demanda transparencia y proteger la integridad electoral será a través del twitter del presidente Trump veíamos esta esta convocatoria esa la la tenía allí como un vídeo cargado yo voy a tratar de ver si logro mostrarle también eh eh vamos a ver si logró mostrarle también una convocatoria que tiene el presidente también a través de su twitter vamos a ver si Me meto aquí en su propio Twitter. Ajá, aquí está. Aquí está la convocatoria hecha también a través de sus redes sociales. Ahí dice, vamos a traducirlo para que quede mejor. Y se estaría hablando en el Save America Rally mañana en el Elipse, en la Casa Blanca a las 11 de la mañana, hora del Este. Llegue temprano. Las puertas se abren a las 7 de la mañana, hora del Este. Grandes multitudes. Únete al presidente Donald Trump. Salva América. La marcha Salva América este miércoles 6 del 2021. Es la convocatoria. Se abre las puertas a las 7 de la mañana en la Casa Blanca. Una manifestación convocada por el propio presidente de los Estados Unidos en función de rechazar el fraude. Entonces mañana esta noticia de la certificación del colegio electoral en los Estados Unidos, de la certificación allí en la sesión conjunta entre el Senado y el Congreso, será también en medio de una gran manifestación convocada por el presidente Trump en D.C. y está quedándose de brazos cruzados ante el fraude que el sistema le ha pretendido propinar. ¿Qué sistema hablamos? Bueno, las Big Page, los grandes medios, el Partido Demócrata, los socialistas, los comunistas. China. China. China tiene las manos metidas allí con un montón de sistemas. Hasta la propia Venezuela a través de software fraudulentos hechos para robar votos. No lo digo yo, lo dijo especialistas forenses en el estado de Michigan. Allí cuando se hizo una investigación. Entre todos los manifestantes que están llegando, está llegando una agrupación, llegó una agrupación, están llegando de a miles, pero hay una agrupación específica que se llaman Provoids, a quienes la prensa comunista y de la izquierda les llama supremacistas. Entonces, miren, aquí con esto quiero cerrar esta transmisión hablando un poco de él. A los Provoids le dicen, no, que son supremacistas blancos, etcétera. Son los racistas de Trump, etcétera. Bueno, el líder de ellos, él llegó a Washington para participar en esta manifestación y fue detenido, preso por la policía. Le imputaron cargos. ¿Por qué le imputaron cargos? Bueno, porque dicen que la última vez que él fue a DC tomó una bandera de Black Lives Matter que estaba impuesta en una iglesia porque no pidieron permiso para ponerla allí. Una pancarta ahí de Black Lives Matter, de un grupo radical de la izquierda. Bueno, el tomo de esta destruyó esa pancarta y por eso, eso fue hace meses atrás cuando él hizo esto. Y bueno, por haber destruido esa pancarta, hoy cuando llegó a DC lo llevaron preso. Ayer en la noche, no fue hoy, fue ayer en la noche, casi entraba la madrugada. Lo llevaron preso. Bueno, está preso. Imagino que hoy los abogados estén en el tema de la liberación, etcétera. Pero, ¿quién es él? Vamos a ver quién es esta persona que ha sido presa. Él es el líder, repito, de la agrupación Pro-Boy que defiende que está en favor del presidente Trump y que ha sido presa por la policía municipal bajo órdenes de, bueno, el alcalde comunista de esa ciudad, el alcalde socialista de esa ciudad. Y este es el hombre a los que llaman de la derecha radical, de los white supremacistas blancos, le dicen. Enrique Tarrio, señores, este es joven. Enrique Tarrio. A Enrique le están, repito, acusando. Está preso por haber quemado o haber destruido una pancarta de Black Lives Matter. Esto contrasta con la impunidad con la que los grupos como Black Lives Matter o Antifa destruyeron ciudades, incluyendo la de Washington DC. Destruyeron estatuas, destruyeron casas, quemaron propiedad privada, quemaron propiedad pública, incendiaron casas con familias adentro, incendiaron, incendiaron concesionarios, cines, teatro, saquearon tiendas, robaron celulares, zapatos, etcétera. Y ninguno de ellos está preso. Enrique Tarrio, por ser protrón, está preso por ser uno de los líderes de la marcha de mañana. Así están funcionando las cosas en estas ciudades demócratas. Lo que pudiera ser, lo que pudiera replicarse en caso de que estos corruptos asuman el gobierno de los Estados Unidos. Callar a la disidencia a través de la persecución. Estamos viendo cómo ejecutan este plan. Bueno, el punto es que mañana entonces, esta fecha 6, 5 y 6 de 5, hablamos de Venezuela y el 6 de los Estados Unidos. Mañana es el día en los Estados Unidos donde se definen muchas cosas. Bueno, allí vamos a ver por fin si vamos a tener claro quién es el presidente para el próximo periodo constitucional en los Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, desde la resistencia, desde Jabú y sobre todo todos los venezolanos de bien, apoyamos al presidente Trump para que tenga cuatro años más de gobierno, nos apoye y siga siendo nuestro aliado. Pero más allá de nosotros, siga siendo el muro contra el comunismo, que es lo que es el muro contra China, que es lo que es la China comunista, no la China. El pueblo, ya hablo del régimen comunista chino, quien somete a su población y quien los esclaviza en función de enriquecerse. Bueno, señores, así ha terminado el día de hoy este programa. Repito, agradeciendo la colaboración de Net Noticias. Net Noticias, siempre redifundiendo esta transmisión a través de su canal en YouTube a todos sus seguidores. Nosotros le damos las gracias por compartir este video. Aquí está hablando Jordani. Julio, recuerdo nuestras luchas juntos. Hoy más que nunca tenemos que seguir la lucha, pero con gente restiada como tú, como yo y como cada uno de los que están afuera de Venezuela por la persecución. Seguro, Jordani, pronto volveremos a las a la responsabilidad que nos toque sin traidores y sin corruptos en nuestra fila. Asumiendo entonces que este nuevo año sea el año para todos nosotros, para todos ustedes y sobre todo para Venezuela. Yo me despido esta noche agradeciendo a Net Noticias por la transmisión de esta. Este es su programa Voces de la Resistencia. También a Radio Voz Libertaria, quien desde España también nos ayuda difundiendo estas transmisiones. Saludamos a todos ustedes. Nos vemos el próximo martes. Quizás el próximo martes entonces bajemos un poco el formato de esto para no aburrirlos. Hoy tenía estos temas importantes que decirles. Ahí le dejaré el tiempo a los invitados de los temas de actualidad. Quizás tengamos más noticias de lo que ocurra en este o lo que termine de aclararse producto de este 5 y 6. No es el 5 y 6 de caballos, como uno lo veía ya en Caracas, en Venezuela. No, es el 5 y 6 fechas definitoria para Venezuela y para Estados Unidos. Muchas gracias a todos por conectarse. Recuerden mis redes sociales arroba Julio César Rivas en Twitter, arroba Julio César Rivas en Periscope, Julio César Rivas Castillo en Facebook, Julio César Rivas en YouTube. Pronto, cuando tengamos un formato, transmitiré otras redes sociales para estar siempre conectados. Muchas gracias, que pasen buenas noches y recuerden, Dios, patria y gloria, resistencia hasta la victoria.